¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Porque nunca tuve más razones para estar sin él Cuesta tomar decisiones porque sé que va a doler Se intenta fingir ante los demás que no nos conocemos Si te miro y quisiera abrazarte me conformo solo con mirarte Y aunque muera por ir a besarte tengo que esperar Cuando estoy junto a ti me olvido del mundo y de toda la gente Solo quiero sentir, sentir tu calor y tus labios Esta canción va dedicada para una amiga muy especial Que está en quinto de mí Fue un día como cualquier Me preguntaré la fecha Conseguimos empezar el tiempo y lograr Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Y sin permiso me robaste el corazón Y tu razón miré El miedo se fue de mí Y con ganодно se al sol Estoy muy maldito Y con ganes delo El miedo se fue de mí Pero tú no sabías Esa línea que no me hagan más Esa línea que no me hagan más La noche a la noche Esa línea que no haces un fin Esa línea que no me hagan más Resisten en mí Es un sueño de ti No va a cambiar la vida Porque es tiempo en tu arte Gracias Tuve cambiante la vida Imagínense, ¿hasta dónde llegó José Armando Balecini? Vamos a ver ¿Quién le cae más tarde? No lograr que te vuelven a gustar Sé que no me quieres a mi mar Pero tengo que sueltarte Hoy te dejo la puerta No te odio, no me corres Simplemente el corazón No me quieres No me puedes Pero yo te amo No sabes la verdad La presencia que me está batando Es sentir que la vida Me he cansado de tener que dar en tu boca Me he traído a mi lugar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Que me he enviado por mi amor Sigue siempre contigo No, no, no ¡Gracias!